Hey que tal Youtube como estan? Es Squad Zombie Y ahora en este video les muestro este accesorio que compre Y esta es la base o el estante horizontal para el Playstation 2 Este accesorio salio a la venta desde la salida del Playstation 2 Más o menos yo lo llegue a ver en el 2000 Ya que salio en varios accesorios para esta gran consola Y bueno esta base es como les digo es horizontal La otra base tambien es la vertical la que tengo Ambas bases yo las llegue a ver en una tienda retro aqui hace como unos 8 o 10 años Una tienda que vendia juegos retro y la mayoria de los juegos los compre Juegos no tan raros pero juegos que son algo ya escasos Entonces esta persona reparaba tambien consolas Y muchas personas no las no iban por ellas o no les tocaba pagar Las cobraba muy caro no se x cosa y esta persona ocupaba los Playstation 2 para partes Y reparar algunas otras consolas ya que algunos modelos variaban en partes pero algunos si coincidian Y con esta persona yo compre el estante vertical El estante horizontal que es este no nunca lo compre Y ya para hoy el dia de hoy ya son algo caros Alredo de unos 20 puede ser menos 20 dolares puede ser mas Y esta lo consegui en una lista de Craigslist que es una lista como una clase de Ebay Pero local del area donde vive uno Incluso tambien del fuera del area de aqui de por ejemplo una ciudad afuera a las orillas Y la persona la vendia muy barata yo creo que la venta de Craigslist que tuvo no la vendio Entonces decidio ponerla lista y la compre La compre algo baratona no esta tampoco tan caro Pero el precio accesible Como les digo ya el precio de este tipo de bases ya se incremento Y bueno es una, obviamente es plástico Esta parte que tiene aqui es para resaltar la consola Como azul fuerte y azul algo llamativo Estos dos colores Aqui tenemos el logo de Playstation 2 Y el logo de Sony aqui Perdón, Sony horizontal stand O base horizontal o estante horizontal Y como les digo es opcional esta clase de base Ya sea para darle vista al Playstation 2 Pueden comprarlo y pues tenerla a la vista a esta gran consola Y tambien este por ejemplo En la forma de Por ejemplo muchas personas tienden a desarmar las consolas Para limpiar la interior o darle mantenimiento De cambiar piezas o no se Y en la parte de abajo del Playstation 2 Tiene 4 gomitas en cada esquina Esas gomitas a veces se extravían, se pierden Y ya basicamente el Playstation 2 esta inestable Y en muchos casos las gomitas Al estarla poniendo la consola Deslizarla se van desgastando Hagan de cuenta como se fue en una llanta Básicamente es de tipo de De tipo plástico O no se Este Pues gomas Entonces se van desgastando Y ya el Básicamente el Playstation esta inestable Y con esta es una buena opcion Ya sea por decoracion O para Tener este Tener No deslizarse el Playstation 2 Y bueno Aquí tengo La consola La version Que le llaman FAD Yo le digo la version La primera version Mucho le dicen la La version FAD En la parte de abajo Si le ven Déjenme mover la camara Tienen estas pequeñas gomitas Son 4 Las de parte de abajo Ya las quite Pero estas se quitan De alguna manera se remueven A ver si me es posible Bueno Ahí esta Que esta parte Otra parte Ahí esta Y bueno Son Son 4 gomitas Y Son esta clase de gomitas Que se instalan En esta parte Ya aquí tiene un acceso Para los tornillos 4 tornillos En cada lado Incluso acá hay otro Pero este es plástico Y bueno Estas gomitas se desgastan O se pierden Entonces La consola esta inestable Esta es la opcion Para Para este estante Vamos a mover Un poquito la camara Aquí Y bueno Esta es la version Se ensambla De esta manera Se pone En la parte de arriba Se presiona Y ahí está ya La consola Si le ven Da vista Una gran vista A la consola Se ve bien Pues es como Parte de decoración No tapa La parte de la ventilación Poco En la parte de la ventilación Pues es muy poco No se ocupa Bueno si se ocupa algo Pero no interfiere en nada Si le ven Pues aquí se ve El color De este cuadrito Que es Donde están los dos USB Que resalta mucho Y obviamente Por el color Del Del Logo del Playstation 2 Si le ven Los dos colores Aquí los dos colores Igualmente En el cuadrito Se ve poco Pero Pues da vista Y ya poniendo La consola De esta manera Aparentemente De apariencia Como si fuera Una sola Pieza Voy a mover La cámara Aquí Si le notan Aquí se ve Como si fuera Una sola pieza Y pues no tiene No afecta nada Está al nivel De De la consola Y pues da vista Como les digo Ya es opcional Si Lo quieren comprar Ya sea para una cosa O otra Y bueno Solamente para mostrarles El precio De este accesorio En internet Yo lo he mirado Como un 20 Quizás 20 dólares Quizás sea más Quizás sea menos Después voy a estar Haciendo el video Del otro estante Que lo conseguí Y muchos me han preguntado Donde lo compro Y todo eso Pues Ya es Difícil encontrarlo En las tiendas Básicamente En internet Si lo hay Hay originales Y hay Pues como una clase De imitación Pero no es Completamente Igual A este tipo Entonces aquí Con este color Resalta mucho Y bueno Solamente para mostrarles El video Acerca de este accesorio Espero que les haya gustado Este video Ahí comentenme A ver que les parece Esta Esta clase de accesorio Esta clase de De Adorno O para que Reluzca El El Playstation 2 Y nos vemos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias Y cuídense Gracias.